¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Bien. Disfruté como media hora de... Social media, out, out, out. Y con... Sí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ok, me lo llevo entonces. Dale. Me encantó. Me encantó. Sí, Ulisse. Te lo llevo aquí por dentro. He's so dark. ¿Tú sabes? Tiene como... Una rabia. Una cosa por dentro que no lo dejo. ¡Cur, tres!